¿Qué pasa Tochettis? Hoy os traigo una rutina de tríceps para realizar en casa o al aire libre. La rutina que os traigo hoy os ayudará a conseguir unos tríceps de acero sin necesidad de ir al gimnasio. Para ello vamos a utilizar nuestro propio peso corporal y una banda elástica como esta. Esta rutina va a consistir en 6 ejercicios. Para algunos ejercicios me ha ayudado de una barra por encima de la cabeza. Sin embargo, si estáis trabajando en casa podéis poner la banda en lo alto de una puerta. Y en otros casos, como para hacer fondos de tríceps, podéis utilizar sillas o mesas. Pero lo importante es siempre utilizar la imaginación. ¿De acuerdo? Así que, si quieres que tus brazos parezcan auténticas patas de jamón, coge libreta y boli porque empezamos. Madre mía Tochettis, me va a dar una pulmonía. Estamos a menos 2 grados y he salido aquí a grabar. Todo para vosotros, para vuestra rutina de tríceps al aire libre. Bueno, pues vamos a empezar ya esta rutina. Pero antes me voy a tener que poner algo más cómodo. Así que me voy a tener que desnudar aquí en medio de todo el mundo. Espero que no me detengan por exhibicionismo. Bueno, por lo menos hoy llevo calzoncillos. Y el primer ejercicio de esta rutina es la extensión de tríceps con banda. Pisamos la banda elástica con el talón y simplemente estiramos el brazo con el codo a la altura de la cabeza. Para ambos brazos vamos a realizar 3 series de 15 repeticiones. Continuamos con el segundo ejercicio que va a consistir en unos fondos de tríceps apoyándonos en un banco, una barra o una silla. Mantenemos las piernas rectas y la cadera fija. Bajando únicamente con la ayuda de los brazos. Fijaos también en que las palmas de la mano miran hacia adelante. Vamos a realizar 3 series de 12 repeticiones. El tercer ejercicio de esta rutina son los jalones de tríceps con banda. Si vais a realizar este ejercicio en casa, podéis enganchar la banda en lo alto de una puerta, una ventana o incluso una estantería. Los codos van a permanecer inmóviles a los lados del cuerpo, sin mover ni la espalda ni los hombros. Vamos a realizar 4 series de 12 repeticiones. El cuarto ejercicio de esta rutina es la extensión de polea alta sobre cabeza. La espalda permanece recta en posición diagonal y los codos a la altura de la cabeza. Intentamos que los hombros no se muevan y únicamente estiramos los brazos. Vamos a realizar 3 series de 10 repeticiones. El quinto ejercicio son los fondos en paralelas. Si vais a hacer este ejercicio en casa, os podéis ayudar de 2 mesas o 2 muebles altos. O simplemente realizar una vez más el segundo ejercicio de la rutina. Vamos a hacer 3 series de 10 repeticiones. Y aquí tenéis un plano de mi culamen que seguro que os ayuda a terminar la rutina. Y el sexto y último ejercicio de esta rutina de tríceps consiste en flexiones de tríceps. Para ello vamos a colocar las palmas de las manos muy juntas para después bajar el pecho hasta la altura de las manos. Intentamos también que los codos no se abran mucho al bajar, sino que permanezcan pegados al cuerpo. 3 series de 10 repeticiones. Esto ha sido todo por mi parte, tengo las manos completamente congeladas, pero bueno, todo por vosotros, tochetis. Así que espero que os haya gustado, darle a like, al botón de suscribirse y también me podéis seguir en mis redes sociales, como por ejemplo, Instagram, arroba Johnny Pacman. Compartid el vídeo con vuestros amigos y dejadme un comentario diciéndome qué os ha parecido. Venga, un abrazo, Inger. ¡Ali! ¡Chini me lo ha tirado en la cara! ¡Ah! ¿Y qué? ¿Dónde querías que tirase? Johnny Pacman, ponte en forma y diviértete. ¡Gracias!